Bueno, acá estamos con Adrián Morinico Adri, arrancaste con todo el metro de otoño en séptima Buena victoria, 6-4, 6-1 sobre Sergio Beraja Contá un poco, cómo te viste vos en la cancha, cómo fue el partido Bueno, el partido estuvo bastante piola, lindo Arranqué ganando y después, bueno, emparejó él, el primer set Me ahogué un poco, el pibe fue bien, pero empezó a errar Te terminé ganando el primer set, el segundo set, ya empezó a errar mucho Bueno, te agarré algunas pelotas que jugó difíciles y bueno, te gané Tu juego es bien ofensivo, te gusta pegarla toda Y a veces, si entran, pegan todas en la línea, si no se van todas por 10 centímetros Bueno, cuando sale vamos bien, si no, chau, perdemos, jugoleado, se van todas afuera ¿Se evacuó el frío hoy? Sí, aparte me duele la cintura, todo en el frío ya En cualquier momento vos tenés que jugar bien veterano No estamos para esto ya Bueno, Adri, contento con este arranque, la idea es clasificar Esperemos poder clasificar, así que podemos seguir jugando un poquito más Bueno, Adri, ¿querés hacer alguna dedicatoria? Para todos los que me conocen Felicitaciones, suerte en los siguientes partidos Gracias, gracias